Únicos y originales Y eso que te amo Que cada vez que yo te miro Tú me vuelves un loco Los Checos Soñadores Hoy te voy a copiar un secreto de amor, amiga Un secreto que llego guardado muy dentro de ti Aunque sea más joven yo quiero que sepas, amiga Que me paso las noches pensando solamente a ti Y eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te estoy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Que eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te estoy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Música Un secreto que llego guardado muy dentro de ti Aunque sea más joven yo quiero que sepas, amiga Y eso que te miro a mí me vuelves loco Y eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te estoy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Y eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te estoy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Música Los chicos soñadores Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir Te amo y te extraño tanto y no hay más que decir